Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el segundo capítulo de Xenobl Chronicles Infinity Edition para Nintendo Switch y justo nos estaban atacando los Mekon, como nos dice el diario de viaje se crea que los Mekon habían sido erradicados hace un año, nadie esperaba el ataque en colonia 9, Shulk y sus amigos deben volver lo antes posible el problema es que creo que vamos un poco más avanzados de la cuenta en el tema de nivel por eso los enemigos nos cuestan bastante más, aquí nos dicen que saltemos tal cual esperemos que no sea así va, ostión ¿no? ostión que nos damos salto mortal, el logro pero hay enemigos acuáticos no vamos a atacar en agua nosotros no podemos hacer nada no podemos hacer nada he sido por estos animalillos he venido a subir de nivel de alguna manera ya está no es muy inofensiva la pobreza es muy inofensiva la pobreza creo que con ellos puede hacer algo, no verdad Tenemos nivel 7 y ya os digo, no tengo suficiente nivel, hemos llegado a nivel 7, nivel 8. ¿Puedo buscar algo de botín? No sé si. Podemos acabar. Bueno, vamos a arriesgarnos, va. Nos vamos a arriesgar, pero con esos guardianes que han salido ahí en el... Claro, ha saltado. Es muy rápido yo ahí. Vamos a llegar guapísima. Si, ya tenemos ese ataque de los Mekong, materialmente área 1. Aquí como se sube a... El salto, es que ya no sé si el salto no se ha ido bien. No es un problema, no es un enemigo, va. Es que... Es muy raro para mí el sistema de combate. Te voy a ir adaptándome un poco a... Es muy raro, porque creo que vamos. ¿De ahí como llegamos? Ah, vale, vale. Lo supo ir de cordillera esta. Y a Shulk. Yo le pido, igual, Hortensia del Alba, vamos a la chicha, aquí al tema. Se cobran a la gente, se cobran a la gente, se cobran a la gente. Es horrible. Y Lumban, está bien. Cierra, venga a comprobarlo. Voy. Ya por ello, Rain. Si esa cosa quiere pelear, la va a tener. Pues cuidado con él. Cuidado con él, no nos pase. Sí, sí. Conocen el grupo. Cualquiera puede infligir daños a un Mekong si está derribado. Antes de desprotección, desproteger. Desproteger. Antes de derribar, derribar. Vamos a derribar. Vamos a probar. Vamos a probar. Dio. Vale No lo hemos dejado ni reaccionar No es tan fácil Solo es un desactivación Te voy a volver a activarse enseguida ¿Dónde está Abdoomban? No está No lo encuentro ¿Qué? Sí, demasiado débil para luchar Rey, al laboratorio Al laboratorio, claro Monado está allí Eso es, Monado puede derrotar a los Mekon Van a por la espada Si quieres subir Situar el curso en el icono de la ruta personal Y seleccionar el icono de retirada Al pulsar antes dejarás el combate Para el hilo del icono de retirada Ese parece más fuerte, ¿no? Hostia, es que hay un montón ¿No puedo ir por aquí? Esa es un mal Alianza Es que solo hay un camino para llegar al otro lado Voy a pedir por el otro puente, pero Es un botón importante Ahora, ahora Ahora, ahora Uh, uh, qué bien Chicos, vámonos Hostia No he pillado Madre mía, ¿cómo está esto? ¿Puedo ir por los tenderetes? No Venga, vamos a este si le damos ¡Venga, vamos a este si le damos ¡Venga, vamos a este si le damos! No he pillado, dale ¿Qué tal ya hay tiempo aquí, no? Ahora, ahora está. Me cae este. Vámonos, vámonos. 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 ¿Vámonos? ¿Creéis que podéis hacer lo que os venga en gana? Buah, ahí no pasamos ni de gana. El coronel, los chicos. ¿No van a tener la posición? Si, os mataría yo mismo. Buah, coronel, está listo. ¿Quién dice eres tú? ¿Un Mekong con cara? Pues sonríe ahora si puedes. ¿Pero qué? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Seguro es muy fratilísimo y sigue sufriendo Queda uno, ¿no? Uff, cuesta esto, ¿eh? Por poco Nunca se le dio bien esto Vete Yo me encargo de esto Estás en aliento, no me convences Me he dado cuenta ¡Trail, detrás! ¡Hostia! ¡Sal de aquí, Shulk! ¡No seas idiota! ¡Aguanta! ¡Dumban! ¡La espada! ¡Dumban! ¡Buah, yo quiero la espada ya! ¡Dumban! ¡Increíble! ¡Es monado! ¡Pero eso no estabas en casa! ¡No me lo imaginaba! ¡Eso es lo que esperaba a ver! ¡Listos! ¿Tengo que cambiar la formación? ¿Qué es mi equipo? No ¡Esto es otra cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo voy a jugar! Evidentemente ¿Dónde está la espada? No lo puedo atacar, ¿eh? ¡Sí! ¡Ya ahora sí! Lo mismo, ¿eh? Lo mismito de sin espada ¿Quién? ¡Dumban! Nos hemos machacado Es una luz cerrar de ojos ¡Shulk! ¿Dónde está Fiora? En el Instituto Residencial dijimos que nos veríamos allí Pues tendremos que dar un rodeo Vale, atajaremos por el Distrito Comercial ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí no podemos Por aquí no podemos ¿No podemos? ¿No podemos? Atajaremos, dice ¡Oh, Dios mío! La vuelta que tenemos que dar Vamos a ir agregándole, ya A ver Eso, que nos vayan las Dogotini y demás Eso, que nos vayan las Dogotini y demás Pero no guarde la espada Vamos a llevarla todo el rato Hay uno de los grandes Hay unos ataques determinados Hay que tener unos ataques determinados ¿Y este qué? ¿Y ahí dónde está Fiora? Vamos, vamos a por ellos Unquito Hay que subir de nivel a la sustento a Shugi y Reyna, pero están muy verdes. Estamos hinchando a coger material aquí. Wow, es muy grande. ¡Que caiga! ¿Existe? No, pero fija este. Estamos delante. El aura que hago me he cargado el de atrás también. No puedo resistir más a Monado. Debo hacerlo. Yo tengo elección. Y cambio de mano, ¿no? Porque antes la llevaba a la derecha y ahora la llevaba a la izquierda. No puede seguir así. Shulk. Dumban. Coge la lava, Shulk. Esta vez... Me toca a mí. Shulk, ¿no? Yo tengo que ir. Segui en el año. Segui en el año... ¿qué pasa? Van a la izquierda. ¡Que caiga! Hablé que va a pasar ¿Qué? ¡Mira este ataque! ¡Yushu, que es increíble! ¿Cómo es posible? ¿Está luchando con Monado? ¿Qué ha sido eso? ¡Chult! ¡Tenemos compañía! ¡Yo os cubro! ¡Chult! ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Pero ha pasado algo extraño. Justo ahora. Era como si pudiera ver el futuro. ¿Es otro poder de Monado? ¿Ver el futuro? ¿Pero qué dices? ¿Estás seguro, Shulk? Sí. Entiendo. Recuerdo que Dixon dijo que el Monado tenía un poder oculto. Podría ser este. ¿Qué? No pienses en eso ahora. Debes creer en el que te muestra Monado y luchar. De acuerdo. No, ahora llevamos a Shulk. No, no, no. Lo cambiamos ahora. La arte personal de Shulk ha cambiado al poder de Monado. Selecciona el poder de Monado para cambiar entre artes normales y artes de Monado. ¿Poder de Monado? Las artes de Monado son especialmente eficaces contra los Mekon. Aprende a cambiar las artes de Monado y las normales. Reforza tu solidaridad si inflige graves daños al enemigo. Vale. ¿Qué es esto? Voy a grabar. Creo que la ruceta no me gusta, tío, pero vale. Caemos, tío, igual, caemos su madre. Creo que cae de un mal porque tiene vida, pero nosotros no tenemos nada de vida. Así que consigo, eso es. Echales. Tres. ¿Puedo cambiar de ataque de monado? Ahora sí. Tres. Cuesta, cuesta muchísimo lo de la ruceta y el toque. ¿Qué le pasa a Rein? ¿Por qué está así? Está on fire. Tres. 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 El combate no podemos ver los objetos Esos dos... Uff, hay otros dos atrás Se queda, se queda Mira la cruceta ahí Se queda ¿Hemos subido de nivel o no? ¿Subimos de nivel? Ahora voy a fijar la barra donde se queda ¡Listos al caer! ¡Pure que viene de nivel o no! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Va, está en la llave ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Va, más o menos Ah, si, va Diferencia de 15 Vale, a ver si está afiado aquí Uff, donde la cara Es enorme Ese mecaón Tiene cara Eso no importa Tienes razón Y menos si tenemos abonado Buah, pero esto no me lo creo aquí ahora, eh Ojo en sombras, reduce la rabia y mejora las artes físicas Puede ser menor Porque no se muestra Es mejor No hay que perder 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 A esta Venga No hay que perder problemas. ¿Qué es esa luz? Los demás no la tienen. ¿Quizá? ¿Esa luz anula al monado? Tú el rey, apartaos. Quedaos ahí, yo me encargo. ¿No? ¿Estás fiel? Esa fiel. Apartaos, quitaos del medio. ¿Qué era? No te acerques. Voy a dejar que hagan más daño. Salvemos colonia 9. Va, Shurko va a pegar aquí un... Queda sal de ahí. ¡Corre! ¿Quieres más? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué va? Shurko. ¡Nuncia! ¡Qué bueno! ¡Aaah! ¡Rior! ¿En serio? ¿En serio la ha matado? Monado no puede afectar a los Mekon con cara. A los Mekon, o sea que hay más de uno. Hay que desprotegirlos y desprotegirlos para poder influir esta año. Desprotegir a los monstruos verdales es difícil, pero es posible. Para que te resulte más fácil, utilice un ataque en cadena. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No hemos hecho nada. Me ha ganado. Tú me dijiste que ahora sí. ¿En serio? ¡Puede! Ah, es que es al fútbol, es lo contrario. Falle, 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 todo fallo, tío. Resiste, tío, la despotencia. Va, protesta. Vale. Vale, ahora sí, lo has pillado. Guay, guay, guay. Bien. Vamos pillando, por fin. Vamos a agarrar a Fiora. Se pira. Vamos a agarrar a Fiora. Es que empezaría muy fuerte el juego ya. Fiora. Fiora. Esta frisa es muy agradable. Había olvidado esta sensación. Nunca creí estar en un lugar donde fuese tan tranquilo. Pasaremos el tiempo con Rey. Te has acostumbrado a sus gritos. Puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojalá otros días fueran como este. Oye. ¿Has visto a Danban? Sí. Ya no puedo. Tienes más valor que yo. No creas. No creas. Fue alguien tan solo. Se movisa a su forma de ser. Incluso Simonado es la persona más fuerte que conozco. Esa es la persona más fuerte que conozco. Muchos de mis compañeros no volvieron a casa. Mientras me traían en Camilla solo pensaba en ellos. Pero decidí que no haya nadie. Todo lo que parecieron entonces tenían algo que proteger. Familia, amigos, seres queridos, un hogar, lucharon para protegerlos. Y ganamos. Por dolor o difícil que sea, no hay que entristecerse. Lo decidí en aquel momento, Dunban. Sure, Fiora diría exactamente lo mismo. Quería protegernos. Quería protegerte a ti. Y sigues con vida. De modo que no lloraré. Vale. Recuerdo el regalo que te ha hecho Fiora. Y valorarlo siempre. No, no puedo decir que lo entienda. Pero espera entenderlo algún día. Esto es lo que te pido. Yo siempre estoy tratando de entender. Valoro el regalo que te hizo Fiora. Este Dunban es único. Lo he decidido. ¿Eh? Mi propósito en la vida. Perseguiría a Semecon con cara. Shulk atacó nuestra colonia y mató a Fiora. Encontraré a Semecon y lo destruiré. Lo destruiré a todos. ¿De qué te rías? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Es que es muy raro. Nunca pensé que lo dirías tú. ¿Estás de acuerdo? Pues claro. Pero no esperaba que lo dijeras tú antes. ¿Es verdad que yo te haya decidido eso bien? ¿Qué dijera? ¿Fiora no quería eso? Algo así, creo que te pondrías caer pesado. Hay dos versiones de mí ahora mismo. Una que me dice esto, viene que haga caso a Dunban. ¿Y la otra? La otra grita que paguen lo que han hecho. Destruyelos a todos. Cada vez grita más fuerte. Pues no te pega mucho. ¿No será que te es mi voz? Pues puede ser. Porque es bastante bocazas. Entonces no hay duda. Bueno, cuando nos vamos. Ahora mismo. Hecho. De acuerdo entonces. Sí. Lo bueno es que no llevamos la espada ya. Tened cuidado, chicos. En cuanto a mi brazo sale, iré con vuestra ayuda. Nos enfrentaremos a nuestro destino. Juntos. Hace catorce años. Y esta Shulk de pequeña. Entonces que edad tiene Shulk. Para que podamos. No. Si, likes. Ya. Ya. Lo bueno. Lo bueno. Vuelo, lo bueno. Entonces quizás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene control solo a él? ¿Qué pasa? ¿Está? Ahí está, debajo del altar. Voy a ir por ese Mecon, está muy bien, pero no será mejor tener un plan. ¿Y si pasas por Colonia 6? ¿Colonia 6? ¿La otra Colonia 1 que queda? Está que viene la Valle de la Espada, donde supuestamente hay una base Mecon. Si venían de esa base, la gente de Colonia 6 puede ver algo. Es cierto, incluso podrían saber algo sobre el Mecon con cara metálica. Pasamos las ruinas de Magmel y subimos por la cueva de Telra, hasta la rodilla de Vionis. Sí, una vez en la rodilla de Colonia 6, no queda lejos, ¿verdad? Me gusta el plan. Vamos a Colonia 6. Ahora puedes producir gemas en la caldera de Colonia 9. Habla con el Calderero. Distrito Comercial. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir al Distrito Comercial a equipar un poco más a nuestros personajes. Vamos a ver qué pasa, porque realmente nos hemos ido muy pronto de aquí. ¿Dónde está la Guardiana de la entrada del Distrito Residencial? Somos amigas, de hecho lleve más tiempo que yo en la Arminicia. Estaba pensando que podríamos irnos juntas un día de estos. Si a los compres se identificas con nombre propio, quedarán registrados a filigrama. Que muestra vínculos entre tu grupo y el resto de la gente. Primera amistad. Tenemos nivel 11. Ahora podemos entrar a casa, seguro que será un recorrido de Fiora. No lo podemos, por donde entramos. No puede entrar. En estos momentos no puede entrar. Supongo que será por el tema de Dumban, quizás. La vida va a entrar a la normalidad por eso, ¿no? Eh, eh, eh. Tenemos, 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 tenemos... 740 monedas solo. Uuuh, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Entonces... Lo podemos vender... Cilindro, diario, Esto lo podemos vender, ¿no? Voy a venderlo... ¡Pruendemos! ¡Pruendemos! ¡Eso basta! ¡Eso también vale! ¡Bastión auténtico! ¡Es una pieza excelente de que pueda usarse en cualquier tipo de máquina! Voy a quedarme dos suficientes ¡Eso tengo 10.000 monedas! ¡Dime 630 aquí! ¡Cañón auténtico! ¡Vale! 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 ¡Vamos a comprarle! ¡Vale! ¡Eso va a usar Rey! ¡Y si me ha quedado mi escudo! ¡He quedado para los soldados de vanguardia! ¡Vale! 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 ¡Eso es lo que tenemos equipado! ¡Vale! 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 a regnas lo puedo llevar los dos ahí se me acaba la una bueno vamos a ver también las artes cambiar artes de monado vamos a ver el nivel es 482 filo cortante subimos y no tenemos mucho más debajo de sombras no tenemos todo artes de rein nivel 561 rompehuesos lo subimos espiral de guerra también y ya está eso es al finigrama nos han dicho Dorothy guau esto parece que tiene que llenarlo entero bueno el tipo y el mod tenemos el bueno vale ese es mejor mantalón calzado esto es lo que tenemos guau y esto de aquí que es claro dejemos que me han dicho vamos con rey lleva a su un poco un poco un poco mejor no ya hay monstruos que dejan caer un cristal de letra y envejecerlos el cristal es parte del organismo del monstruo sí lo sé señora giorgio parece estar asalto no acaba de atacar y sigue sirviendo ocurre como si nada me preocupa un poco que lo estoy pasando mal si están armada quien va a proteger la colonia ahora yo jaja pues si nos vamos nosotros verduras no con fresa porque me con ataca colonia colonia no hace nada malo no no reina blucala vive en la playa cerca de la batería anterior a uno me revuelvo solo de imaginarme a esa cosa inmunda con cuernos te ocuparás de ella verdad acaba con reina blucala que merodea por la batería anterior a uno de colonia nueve si no tendré que ver esa cosa nunca más porque me aterra el hecho de que ese monstruo esté suelto por la playa bueno a ver esta tiene algo también ah pero de cabeza la mía se le despistaba he perdido una cosa que necesito de verdad ¿no puedes ayudarme a encontrarla? no con esa ha perdido las llaves y no puede entrar en su casa ayúdala a encontrarlas uff ya sabía que llamaría con detracción con las damas 2 pero es cierto que soy mema y he perdido la llave de mi casa mi vida está en tus manos ¿vale? he sobreactuado un poco muchas misiones ahora ya escucho un momento muy bien tengo una cosa de lo más interesante muy bien es algo que contar es sobre esta caldera que tengo aquí algunos monstruos dejan un cristal de éter al morir pero no solo eso lo sabe todo el mundo las partículas de éter del cuerpo son puf eso es complicado es igual la cosa es que hay bestias que sustan cristales lo que viene ahora es para ayudarse a ver mal esa caldera comprime los cristales de éter así que se eliminan las impurezas y se pueden usar para hacer gemas pero que reacción es esa? ni un gesto de sorpresa? esa juventud no tiene ni pizca de interés por estas cosas que disparate la caldera se puede usar para desfabricar gemas que tienen los poderes de los cristales pero más concentrados y te dan todo tipo de poderes son muy útiles tanto para la casa como para el combate hay que engastarlas en las armas y armaduras adaptables ¿como? pues vaya en la reacción es igual se entiende mejor al probarlo con uno mismo solo hay que colocar las gemas en los engastes de las armas mira la arma esa que llevas máquina pintada para eso coger todo las gemas tienen diferentes atributos al encastar una gema en un propio equipo adaptable esta adquiere atributos de las gemas sitúa el cursor sobre un engaste vacío en la pantalla de cambiar equipo y pulsa A si ves en la gema que quieres engastar en un equipo a medida que se desarrolla la historia podrás producir propias gemas esto es bueno este es bueno los ART totalmente gratis los ART no pagan no dejes como quieras vale agilidad roble no te daré inicial no te daré inicial agilidad roble y ¿puedo meter 3? no puedo meter una pieza de gema si, esta bien va a ser super al final acasa facilmente el estado de febril que me voy a poner mal o que? fuego medio, fuego bajo es un poco bajado esta o se, la verdad yo se, la verdad y la verdad y la verdad y la verdad ostia rechnero completo elige un cilindro mas ostia ee elige un cilindro mas Esa es rara, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo mejor de las suertes, otro logro bueno, pues antes de ir a la columna 6 vamos a parar aquí, en este capítulo que es bastante largo, espero que os haya gustado este vídeo os habéis dado a like, suscribiros, os espero en el próximo hasta pronto suscríbete al canal